La mujer que resolvió su propio homicidio. En 1977, los bomberos de Chicago recibieron una alarma de incendio proveniente de un edificio, y al entrar yacía el cuerpo quemado y desnudo de una mujer con un cuchillo de cocina clavado en el pecho. La policía intervino de inmediato y descubrieron que se trataba del cadáver de Teresita Baza, una terapeuta de origen filipino de 48 años. Destruida la escena del crimen debido a la acción de las llamas, la policía no tenía muchas pistas y el caso fue enfriándose lentamente. Meses después, una compañera de trabajo de Teresita, llamada Remedios Chúa, experimentó una especie de trance y le dijo a su marido que ella era Teresita Baza y que quería que supieran quién era su asesino. El marido de Remedios acudió a la policía y mostró grabaciones en las que Teresita decía que su asesino era Alan Yowari, un joven que había ido a su apartamento a instalar un equipo de televisión pero le robó valiosas joyas, y al ser descubierto la mató. La policía decidió visitar a Yowari, y al llegar a su apartamento encontraron las joyas por lo que el hombre se declaró culpable de inmediato. La policía decidió visitar a Yowari.